Hoy paseo por Gracia, el barrio de las flores, me encuentro un niño a triste y se me quita toda la gracia. Me dice de una plaza, una plaza sin fuente, me dice que su gente, su gente no se abraza y me agarra fuerte el brazo, escucha. Tengo un mensaje al mundo, escucha y me canta. Baila por mí, no llores, que yo me arreglo solo. Baila pa' levantar el polvo que cubre, lo bonito que es amar. Baila por mí, no llores, que yo me arreglo solo. Baila pa' levantar el polvo que cubre, lo bonito que es amar. Baila pa' levantar el polvo. Baila pa' levantar el polvo. Baila pa' levantar el polvo. El barrio de las flores, me encuentra un niño alegre y nos entra toda la gracia. Me dice de una plaza, una plaza sin fuente y en un par de minutos todo el mundo se abraza. Y de brazo en brazo, vasitos de agua recorren las calles llenando de vida, mejillas cansadas. Y de brazo en brazo, vasitos de agua recorren las calles llenando de vida, mejillas cansadas. Y de brazo en brazo, vasitos de agua recorren las calles llenando de vida. Baila por mí, no llores, que yo me arreglo solo. Baila pa' levantar el polvo. Que cubre, lo bonito que es amar. Lo bonito que es amar. Baila por mí, no llores, que yo me arreglo solo. Baila pa' levantar el polvo que cubre, lo bonito que es amar. Baila pa' levantar el polvo. Baila pa' levantar el polvo. Baila pa' levantar el polvo. Baila pa' levantar el polvo.